Lástima Lástima Que quisiera Que para el mundo No se detendrá Lástima Porque aunque yo quiera Volverás Porque sé Que sale Que se detendrá Que te amas Y aunque tú Me llevamos en casa Por algunos años y más ¡Oh! 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 Hoy Que no quieres saber más de mí Hoy Que me toca perder Voy A engañarme a mi misma Y gritarme al espejo Que ya te olvidé Y Si los años Me dan la razón Tú Al final ya verás En ese espejo Ya rompo y marcando Los años Que no volverán Y cuando quieras Y cuando quieras gritar Como ya lo hice Saber Que entonces Y solo entonces Llorarás ¡Vamos! 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 Y ¡Vamos! 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 Voy Voy ¡Vamos! ¡Vamos! W ¡Vamos! 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 ¡Y cuando quieras gritarme a mi misma ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Claro! Entonces, y solo entonces, llorarás